Evidentemente, a este pastor, Juan Manuel Vaz, no le intereso yo, Adam Kotas, mi persona, porque no se dio el tiempo de investigar quién soy yo, dice con un desprecio, este cura estadounidense o inglés. Si se daba el tiempo de investigar quién es Adam Kotas, se diera cuenta él de que soy polaco, pero no solamente polaco, sino ahorita con orgullo mexicano, el polaco más mexicano. A él no le intereso yo como ser humano o como persona, pero a mí me interesan todos ustedes y me duele mucho mi corazón el desprecio con el que este pastor se burla de sus creencias de ustedes, se burla de toda mi gente bella que muchas veces no saben leer y escribir porque vienen de ranchos de estados en Michoacán, de montañas o de Guatemala. Y estas personas, yo no les puedo dar una Biblia, pero leen la Biblia en mí, en mi manera de ser. Me duele mi corazón porque este pastor me maldice a mí, hablando mal de mí, de mi manera de ser, burlándose de mis manerismos, diciendo que soy afeminado. Él me maldice, pero yo lo bendigo a él, y con mucho mucho amor, y lo bendigo a él, y lo bendigo, y también bendigo a ustedes, porque los amo mucho a ustedes, y los llamo a ustedes a que no se dejen caer en esas redes que los llamen a fomentar odio, rechazo y discordia. Vamos a promover el hello, hello, y mucho, mucho amor. Pensando bíblicamente, junto al pastor Juan Manuel Vaz. Como sabemos, este cura, Adam se llama, no sé si era inglés o americano, es afeminado, es afeminado, y se le nota muchísimo en los vídeos, su forma es totalmente afeminada, y se gana a todo ese colectivo progresista, y a ese colectivo LGTB que lo apoya, no te queremos, Adam, nos encanta tu manera de ser, nos encanta tu hello, hello, nos encanta todo eso, y wow, ¿por qué? Porque es este tiempo en el que vivimos, y ellos saben lo que quieren darle a esas personas, y torcerán la escritura para sus propios beneficios. Hello, 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 soy padre Adam, saludándote con un gran beso y mucho, mucho amor. Este pastor, Juan Manuel Vaz, se burla de la fe simple de mi abuelita. Mi abuelita que creció durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler invadió a Polonia, y cerró toditita las escuelas en Polonia, nunca tuvo ninguna oportunidad mi abuelita de ir a la escuela y aprender, leer y escribir, así que ella nunca pudo leer ninguna Biblia, pero ella es la mejor Biblia que yo he leído en toditita mi vida. Y no solamente eso, sino ella nunca me pudo enseñar a leer la Biblia, pero ella me enseñó la Biblia a través de ella, la Biblia que es ella, con cómo trata ella a las personas, no despreciándolas, como hace este pastor, no burlándose de las personas y no invitando a las personas a que odien a otro por ser diferente o a discriminar a otro por ser diferente como hace él. Mi abuelita nunca, nunca pudo leer la Biblia y este pastor se burla de su fe simple, la fe simple de mi abuelita, la fe de creer en los santos, de lo que se burla él. No, aquí tiene un hueco para poner mis peticiones, mi San José dormido. Se burla del Rosario nuestro, lo que me enseñó mi abuelita. Él se burla de esa fe que la sostuvo durante la Segunda Guerra Mundial, cuando por poco mandaron a mi abuelita, los de Hitler y a toda su familia a los campos de concentración. La sostuvo durante el comunismo horrible en Polonia, con el ateísmo. La sostuvo durante más de 40 años de un matrimonio donde mi abuelito la pegaba. Se burlaba, se burlaba de ella, no le dejaba ir a la iglesia, no le dejaba bautizar a los hijos, ella lo tuvo que hacer a la escondida. La fe, esa simple fe, la sostuvo a ella y él se burla de esa fe. Y me duele mucho mi corazón, porque se burla de mi madre. Porque esa fe de mi madre es la que me sostiene a mí durante mis propios tiempos difíciles. Y no solamente eso, él se burla de ustedes, mi gente bella mexicana. Y ustedes saben, yo soy el polaco más mexicano, con un nopalote en la frente, hasta con la tuna, ¿verdad? Yo he pasado toditito mi ministerio sacerdotal, rodeado de mi gente bella mexicana, con su fe simple de los ranchos de Oaxaca, de Chiapas y de Michoacán. Y muchos de los que viven aquí y vienen a mi parroquia, no saben leer y escribir. Ni siquiera saben muchos el español. Sus hijos le tienen que traducir de los dialectos indígenas, de donde vienen ellos. Y él se burla de ellos. Y eso me duele muchísimo. Me duele muchísimo. Yo no les puedo dar una Biblia a todas esas personas las que yo sirvo aquí. Ellos no saben leer y escribir, pero yo les puedo dar la Biblia en cómo los trato yo. Ellos pueden leer la Biblia en mí como yo la pude leer toda mi niñez y toda mi vida en mi abuelita. Interesándome yo en sus vidas y compartiendo sus vidas, no juzgándolos y burlándome de sus creencias simples. Y ustedes saben, no, si yo les empezara a contar todas las creencias que tienen las gentes, no. Pero yo acepto a todos y los llamo a hacer lo mismo y los escucho. Me doy el tiempo de escuchar, no de burlarme, no de despreciar. A este pastor evidentemente no le interesa Adam Kotas. Como dice él, este cura, con su hello, hello, ¿no? Bien afeminado, dice él, burlándose de mí, ¿no? Este cura, dice él, estadounidense o inglés, porque no se dio tiempo de conocerme. Nunca me escribió, nunca me llamó, porque no le interesa a la persona humana. Le interesa un libro y a él puede conocer versículos del libro, pero yo conozco el autor. Y el autor de ese libro es amor, ¿no? El autor que no me llama a burlarse de ninguna persona y de sus creencias. Yo digo a la basura, al infierno, a la china. Con ese tipo de religiones que desprecian a otra persona. Es precisamente por esta discriminación y por ese odio al que llama ese pastor, no a sus seguidores, que los evangélicos rígidos y también católicos rígidos desprecian y odian. ¡Hola, hola! Soy Padre Adam aquí saludando a todos ustedes con el San José dormido. Esta devoción se ha hecho sumamente popular en estos tiempos, especialmente ahorita, que es el año de San José, proclamado por el Papa Francisco. Y el Papa Francisco, la única estatua que pidió que se la trajeran de su casa de Buenos Aires a Roma, cuando se hizo Papa, era el San José dormido. Porque el Papa dice que todas las intenciones, todas sus peticiones, todas las necesidades que él trae en su corazón, pidiendo por todos nosotros y por la iglesia, él se las pone debajo de San José, escribiendo todas las necesidades y pegando a San José. Y San José está durmiendo y en los sueños, en sus sueños, presenta nuestras necesidades a su hijo adoptivo, Jesucristo. ¿De dónde sacó el Papa esta devoción? De los escritos de Santa Teresa de Ávila, una de las doctoras de la iglesia. El Papa en su mochila no carga una Biblia. El Papa lo que carga siempre son los escritos de Santa Teresa de Ávila. Y en esos escritos, Santa Teresa tiene visiones donde Jesucristo le habla. Y él le dice que al único santo al que no niega sus oraciones es a su padrastro San José, quien durmiendo en los sueños le presenta a él las necesidades que nosotros le presentamos a San José. Entonces yo los invito a todos ustedes que con mucha devoción y con mucha fe agarren su estatua de San José dormido y le ponen todas sus necesidades, los nombres de sus seres queridos. Péguenle debajo de San José y San José está durmiendo sobre nuestras necesidades. Yo quiero mucho a San José, porque es un hombre fuerte y de silencio. Y en mi escritorio, tengo una imagen de San José durmiendo. Y durmiendo cuida a la iglesia. ¿Por qué este cura, que parece, no sé, estadounidense por el acento quizá o algo similar, ¿por qué este hombre promueve el rezar al San José dormido? ¿Por qué promueve el tomar la figurita del San José dormido, tenerla ahí, poner las peticiones detrás? ¿Por qué? Como él dice, este es el año de San José, porque así lo ha dicho el Papa. Y vemos como el señor Francisco, en una tomadura de cargo, en una reunión muy importante para los católicos romanos, dijo que él apreciaba especialmente la figura del San José dormido, que él la tenía en su mesita ahí cercana a él, y que él confiaba que cuidaba la iglesia mientras dormía. Nuevamente, el líder religioso del movimiento católico romano, demostrando que están lejos de las escrituras, demostrando que las tradiciones son más importantes para ellos que la palabra de Dios. Y cuando un cura sale diciendo, lo hacemos porque lo ha promovido nuestro líder religioso, el señor Papa de los católicos romanos, ellos están demostrando nuevamente que la voz del hombre para ellos es mayor que la voz de las escrituras. No hay cómo justificar el poner nombres en una piedra de yeso, sea de José, sea de María, o sea de cualquier persona o cosa similar. Esa no es la manera de orar, eso no es una práctica bíblica, y eso no es una práctica cristiana. Y esperemos que puedan ir a la escritura y darse cuenta que es algo que se han inventado. Que la gracia y la paz de nuestro señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre. Y volvamos a las escrituras. Y si a ustedes les interesan los San José dormidos, bendecidos y exorcizados y besados por mí, obviamente les transfiero yo mi energía positiva del hello, hello a cada uno de los objetos religiosos que yo bendigo y exorcizo mandándolos por todo Estados Unidos, solamente en Estados Unidos a todos ustedes. Contáctense con Julisita o Eric en Las Vegas con el número 702-689-8871 o 702-684-9770. Ellos hacen envíos por todo Estados Unidos de diferentes San José dormidos a los cuales ustedes les pueden pegar sus peticiones. También tenemos nosotros los rosarios de San Benito. Todo, 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 con orgullo mexicano, nada de la China, de diferentes colores. San Benito protege de todas las malas vibras, malos espíritus y también protege de la suegra. Tenemos nosotros a San Juditas Tadeo para que nunca nos falte nada, ¿no? Todo lo tienen Eric y Julisita, todo bendecido y exorcizado para ustedes. Y tienen mi paquete ellos. Y ustedes saben, no hay paquete más poderoso que el paquete que yo mando a todos ustedes. Con agua bendita exorcizada, sal bendita exorcizada, el aceite bendecido exorcizado y un incienso especial bendecido y exorcizado que yo traje de un monasterio de monjes en mi país, en Polonia, en ocho maletas. Cuando estaba regresando yo de Polonia y un rosario especial mandan en mis paquetes. Todos les pueden mandar Eric y Julisita, así que márquenles 702-689-8871 o 702-684-9770. Todo esto me ayuda muchísimo a mí en mi ministerio y les ayuda a todos ustedes. Hay muchísimos milagros que las personas me siguen reportando de todo lo que el Señor está haciendo a través de mis paquetes, a través de sus santos. Y todo nosotros lo promovemos para fomentar nuestra fe, para que nos crezca la fe. Y si lo hacemos todo con la fe, pasan muchos milagros. Los bendigo siempre en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Un beso, mucho amor y... ¡Hello, hello! ¡Hello, hello!